¿Sabes qué? Un mapa con el precio de las gasolinas a nivel del continente americano fue publicado hoy por el diario Las Últimas Noticias. La información rescatada de un portal norteamericano acusa que Chile se encuentra entre los tres países con mayores alzas en el cobro del combustible. De acuerdo a un informe publicado por el portal norteamericano Car and Drive, Chile se encuentra entre los tres países con mayores alzas en el cobro de gasolina. Los 840 pesos por litro fijados en el país son solo superados por Uruguay, donde el valor llega a 890 pesos y Vélez con 966 pesos por litro. Además el estudio muestra una gran diferencia entre los precios fijados en nuestro país y naciones como Bolivia, donde el valor del combustible llega a los 261 pesos y Venezuela, donde un litro de gasolina cuesta solo 7,6 pesos. En otros países latinoamericanos, como el tema Bolivia y el tema Venezuela, son países productores, principalmente Venezuela. Y cuando hay economías inestables y también políticas, políticamente también inestables, hay que entregarle algo a la comunidad, al pueblo. Y eso en estos países es muy fácil hacerlo a través del precio de los combustibles. ¿Cómo se explica el elevado costo que deben asumir los automovilistas cada vez que cargan gasolina? El precio final del combustible está compuesto básicamente por una carga fiscal que bordea los 770 pesos, a lo que se suma el valor transado en el mercado privado que llega a los 70 pesos. A nosotros nos está cobrando 235 pesos solo por impuesto específico. ¿Qué quiere decir? Que la benzina que nosotros consumimos viene con un precio mayor por un tema de impuesto y no por costo. Si no tuviéramos el impuesto específico, hoy día estaríamos pagando por litro en la benzina 93, 525 pesos y en la benzina 95 aproximadamente 540, 545 pesos. Según el expresidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Chile, Sidney Houston, el elevado costo de los combustibles afecta principalmente a la clase media por la regresión del impuesto específico. La ley dice que se aplicará el impuesto específico a todos aquellos que usen calles, carreteras o caminos. Entonces, si nosotros entendemos que una compañía aérea, una compañía naviera, una compañía minera, una compañía forestal que no ocupa caminos, calles, sus carreteras públicas, a ellos se les devuelve el impuesto específico. Por lo tanto, ahí vemos una tremenda brecha de desigualdad en el pago de un impuesto que es regresivo para la clase media. El anuncio de una nueva alza en los combustibles vuelve más crítico al panorama, sobre todo para aquellos que tienen contemplado movilizarse en sus vehículos durante estas vacaciones. El economista y director de Felices y Forrados, Rafael Garay, explica las razones que motivan esta variación. Los combustibles suben por dos cosas, aumento el precio del barril internacional y segundo porque los primeros días de enero se aplica un reajuste por octanaje. No sé cuál es el sentido que se haga, pero se hace y eso aumenta el precio. Tanto Garay como Houston coinciden en que la única vía posible para bajar el precio de los combustibles es la reducción o la eliminación del impuesto específico, hecho que incidiría en una reducción del IPC. Pero en realidad el impuesto al combustible específico no se va a rebajar nunca por dos razones. Primero, por una razón que es conceptual, que me parece un poco equivocada, pero porque obviamente el combustible genera externalidad, es decir, el uso de combustible fósil contamina. Pero el segundo, que yo creo que la razón clara que explica esto, es que es el impuesto más fácil de recaudar. Es un impuesto que recauda 2.000 millones de dólares, es decir, el doble de la reforma tributaria o de ajuste tributario, y que se recauda de manera muy fácil. Por lo tanto, no veo ninguna disposición de la autoridad a bajar la carga impositiva que tiene el precio de combustible en Chile. Las recomendaciones son cargar combustible con anticipación, mantener el vehículo en buenas condiciones, no sobrecargarlo, y sobre todo, conducir a no muy alta velocidad. Esto, según los expertos, ayudará a disminuir el gasto en combustible durante su viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!